El doctor Correa es muchas cosas y lo saben bien, pero yo voy a resaltar las cuestiones que desde el punto de vista de la universidad son muy importantes. Con independencia de haber sido el presidente de Ecuador desde 2007 a 2017, con independencia de esta cuestión, su vida anterior transcurrió en la Universidad de Quito y por lo tanto profesor de economía, catedrático de economía, formado en Estados Unidos y con un montón de universidades en las que el doctor Noris causa. Hay más de 18 universidades que avalan la carrera del profesor Correa. De tal manera que hoy nos va a hablar de cuestiones de economía y de problemas políticos en América Latina y la situación con relación a mundialmente cómo tenemos esos problemas hoy, cómo esta América Latina está en disputa los retos y los desafíos que tiene, es lo que vamos a hablar. Y le he pedido también que me dé una pincelada, aunque sea de unos minutos, acerca del compromiso universitario. El compromiso universitario de un país como Ecuador que tiene una producción destinada a educación muchísimo más alta que la española y una producción también dedicada a la universidad muchísimo más alta que la española. Desgraciadamente España está en una situación en la cual todavía no invertimos lo que debemos de invertir en universidades. Estamos muy lejos de los países de la OCDE y estamos muy lejos de los países de la Unión Europea si lo miramos también, pero muy lejos. En 2009 estábamos en una determinada situación, lejos también, lejos también y después de la crisis estamos todavía mucho más lejos. A nivel regional también estamos lejos y eso también hay que revertirlo. La universidad no podrá salir para adelante sin esa inversión que es absolutamente necesaria. Por lo tanto, aprovecho estas cosas para presentar al profesor Correa, doctor Correa, y decirle que la Universidad de Murcia está hoy muy orgullosa de que esté aquí presente en esta charla que ahora luego vamos a tener. Y a la prensa, pues bueno, pues ahora que diga lo que tenga que decir para ellos y que pregunten lo que tenga que preguntar. Bueno, bienvenido, muchas gracias. Estoy impresionado de la cantidad de medios. No se imaginan lo feliz que me siento. Antes de ser político, tenía una vida feliz, toda mi vida he sido feliz, pero tenía una vida más tranquila. Y volver a la academia siempre me reconforta el alma. Volver a Murcia. Nosotros estamos muy agradecidos con Murcia. Aquí en términos relativos se encuentra la comunidad ecuatoriana más numerosa. Ecuador no era un país de gran tradición migratoria, eso deben tenerlo claro los españoles. Todo empezó con el fracaso, el estruendoso fracaso del neoliberalismo, de la larga y triste noche neoliberal. Que cuando van bien las cosas, ahí sí, las reglas del mercado. Cuando van mal, todos paguemos, ¿no? Las imprudencias de los agentes del mercado. En el 99 quebraron 16 instituciones bancarias por la falta de regulación, por los fundamentalismos de que solito el sistema financiero se iba a regular, se arreglaron también que sacaron plata del país, se prestaron entre ellos, construyeron edificios faraónicos con plata de los depositantes, no con capital de los accionistas, etcétera, etcétera. Nos quebraron a todos, cerraron 16 instituciones bancarias y no se les ocurrió mejor idea que realizar la mayor incautación de bienes privados en la historia del país con el congelamiento de depósitos durante un año. La plata de la gente, plata privada, para salvar a los bancos. Y la gente se nos suicidaba por no poder sacar su plata para mandar a sus hijos al médico. Y eso produce la migración, la falta de oportunidad, el desempleo no sube al 14%. Después se reduce, no por generación de puestos de trabajo, sino por reducción de la fuerza laboral porque todo el mundo salía del país atanado, ¿no? Entonces, gran parte de eso, la migratoria, viene a España por la falta, porque no se requería visa, ahora ya se requiere, y por el idioma. Y esos pobres, expulsados, exiliados de la pobreza, que con tanto sudor ganaban su euro en Murcia, en Valencia, en Madrid, en Milán, en Génova, o sus dólares en New Jersey, en New York, en Connecticut, mandaban esa plata al país, las remesas de migrantes. Y eso es lo que rescata el país. Fíjense en las contradicciones, ¿no? Nos quiebran los banqueros, después de dos, tres años, la banca vuelve a romper récord en utilidades, esa es la historia de América Latina, y los que queremos cambiar esa triste historia somos los raros. Y la mandan fuera del país, en nombre de falsas prudencias. Mientras que esa gente que tuvo que salir del país, por esa quiera bancaria, con tanto sudor ganaba su platita y la mandaba al país. Nunca se olvidaron de su patria. Yo sí le pido a la comunidad de Murcia, admirar a nuestros migrantes, como yo los admiro, porque son los héroes de nuestro tiempo, son los que rescataron a nuestro país con un inmenso dolor. Eso fue una desestructuración social sin precedentes, desestructuración familiar sin precedentes. Yo me encontraba aquí con madres que hace 18 años no veían a sus hijos. Preferieron sacrificarse, no ver crecer a sus hijos para darle a ellos una vida mejor. Son las heroínas de nuestro tiempo. Pero nos costó muchísimo una desestructuración social sin precedentes, nuevos fenómenos sociales que no teníamos antes, por ejemplo, el suicidio infantil. Los niños se nos suicidaban porque sus dos padres estaban en España, porque tenían que criarse con el hermano mayor, con el tío, con el vecino. Todo eso costó la larga y triste noche neoliberal. Pero muchas gracias a Murcia, porque lo recibieron a nuestros hermanos ecuatorianos con los brazos abiertos y en general España. Aunque después sí nos pusieron visa y nosotros después, durante la guerra civil española y después de la guerra, recibimos a muchos españoles con los brazos abiertos y no les pusimos visa, por ese caso. Bueno, y muchas gracias a la Universidad de Murcia. Me ha invitado a la Conferencia América Latina en disputa, reto y desafío. Algo netamente político. Entonces voy a hablar un poco de política. Pero obviamente mis criterios, los solventos siempre son fundamentados. Y si quieren hablar de economía con todo gusto, y me ha pedido que hable un poco de la reforma universitaria, muy profunda, muy exitosa, pero recién en sus inicios, que realizamos durante mi gobierno, entonces me tendrá que dar unos 15 minutos más, pues al menos. No hay problema. Que soy muy riguroso en eso. Me dieron una hora, preparo. Me paro una hora, pero hablaremos de aquello. Ecuador en estos momentos, en mi gobierno al menos, invertía más que los países de la OCDE. Los países de la OCDE están en 1.5, más o menos el PIB. Nosotros tenemos dos puntos del PIB. Y la muestra que teníamos solo nos superaba Dinamarca. Tenemos mucha fe en educación superior, en la universidad, como esa locomotora que ala la sociedad, en la ciencia, tecnología. Un avance científico, tecnológico puede crear más transformaciones sociales para el buen vivir, que cualquier lucha de clases, cualquier individualismo, competencia, etc. Entonces tenemos mucha fe en esa sociedad, en esa economía, la única economía que se basa en un recurso ilimitado. La sociedad, la economía, el conocimiento, la fundamental en el cerebro humano, en las ideas. Le con todo gusto hablar un poco de aquello, pero reiterándole, señor Rector, mi gratitud por su invitación a la Academia. Siempre me alegra mucho volver a la Academia. Y a toda Murcia por recibirnos y por haber recibido a nuestros hermanos ecuatorianos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. ¿Queréis preguntar? ¿Salí en qué año? Salí en el año 2003. Por la crisis. Por la crisis, sí. Bueno, pero me tocó salir. Fue difícil. Últimamente vivimos años de nuestro querido estudiador, donde estamos regresando a la educación anterior. Se están dando noticias de que se regresa a la escuela muy docente, se está parado el avance de la ciencia, la universidad. ¿A qué se ha originado eso? ¿Por qué se ha originado eso? ¿Qué es el proceso? Sabemos ya políticamente por sus convenios y para mí. Pero ¿qué hacer ahora dentro de la juventud? Y desde fuera nosotros, ¿cómo podemos aportar para que eso continúe? Bueno, eso es parte de lo que voy a hablar hoy día. Pero, vean, el desarrollo es un problema esencialmente político. ¿Por qué América del Norte se desarrolló América del Sur? Allá hubo razonable igualdad de oportunidades. Vamos a especificar un poco más aquello. En América Latina hubo élites que siempre excluyeron al resto. Y el progreso técnico utilizaban para diferenciarse. Nunca dieron bienestar. O sea, las respuestas son complejas a ese enigma del desarrollo. ¿Por qué América, al norte, el río Bravo se desarrolló y al sur no? Pero una de las respuestas, sin duda, es la clase de élites que nos han dominado. Y todo se deriva de eso. ¿Por qué los cambios tan sustanciales en los 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana? Las carreteras, los centros de salud, las nuevas escuelas. ¿Son consecuencias de qué? De que en el poder estaban las grandes mayorías, el pueblo ecuatoriano. Han vuelto las élites al poder. Han vuelto los poderes fácticos, los banqueros. Ustedes ven ahí reunidos y dando cátedra, ¿qué hacer? Han vuelto las embajadas. Ven al embajador gringo, felicitando, diciendo esto no hay que hacer, esto sí hay que hacer. Ven a los medios de comunicación. No importa lo que haya votado el pueblo en la urna, es lo que digan los titulares de los medios de comunicación. Se juzgan los titulares, no en los tribunales. Del Estado de Derecho hemos pasado al Estado de Opinión, lo cual es gravísimo. Una buena prensa es vital para una democracia. Una mala prensa es mortal para esa misma democracia. Ya de Ecuador no se puede llamar democracia, hechos de paso y hablaremos más adelante de eso. En todo caso se ven los retrocesos ya. Y cuando no se puede vivir como se piensa, hay que empezar a pensar como se vive. Y uno vende su conciencia. Entonces ahora nos quieren hacer creer que las escuelas unidocentes han sido la solución. Las escuelas unidocentes es condenar a los pobres al círculo perpetuo de la miseria. Un profesor que enseña todos los grados, que probablemente ni él mismo sabe bien leer y escribir. Piso de tierra. Entonces nosotros hicimos toda una reforma y una reestructuración de la oferta educativa para tratar de tener unidades educativas más grandes, pero con planta docente completa, con laboratorios de química, física, enseñanza de idiomas, internet banda ancha. Cuando yo llegué al gobierno no había ni una escuela pública con internet banda ancha. Hoy tenemos 6.000 escuelas públicas con internet banda ancha 24 horas. Teníamos casi 20.000 unidades educativas. El promedio era 150 chicos por escuela, pero había escuelas con 6.000, colegios con 6.000 estudiantes. Y había colegios con 3 estudiantes. Escuelas con 3 estudiantes. Y 20 escuelas alrededor con 13, 15 estudiantes. Le llamaban escuelas comunitarias. Para muchos noveleros, con todo respeto, pero también con indignación algunas veces, porque no se conoce la realidad. Muchas fundaciones. Eso es parte del folclor. La comunidad indígena con su escuelita unidocente, construida por la misma comunidad. Qué lindo, la minga. Eso es parte de la miseria. Eso es parte de la exclusión. Es la forma de mantener la miseria a la gente, dándole la peor educación. En América Latina no se necesitaron leyes a perejar. Era suficiente la peor educación para los pobres, para mantener siempre la pobreza y siempre explotados. Y agradecidos de la explotación, porque los mantenían en ignorancia. ¿Ok? Rompimos, o tratamos de romper eso. Y redujimos de casi 20.000 a 12.000. Cerramos 2.000 escuelas unidocentes, más o menos. ¿No? Y otras escuelas que no eran unidocentes, pero no cumplían todos los estándares. Las concentramos en escuelas más grandes, técnicamente estudiadas. Pusimos transporte, sobre todo en el campo. Incluso internados. Porque ustedes tienen Amazonía. En Amazonía, por ejemplo, tenemos 44% del territorio ecuatoriano y solo 5% de la población. Ustedes tienen chicos que tienen que viajar 4 horas en Canoa para ir a una escuela. Entonces, una escuela de mejor calidad. Entonces, se les puso internados para que duerman ahí de lunes a viernes y regresen a sus comunidades. Pero trataron de darle una mejor educación. Pero, ¿qué pasa? Eso rompió ciertos esquemas de poder de cierta dirigencia indígena. Que tenían como profesor a su cuñado, a su primo. En base de esas escuelitas comunitarias controlaban a la gente. Amenazó la CONAYE, la Confederación Nacional Indígena, con hacer marchas, si es que no la escuchaba el gobierno, y se dieron. Esa es la realidad detrás de volver a las escuelas unidocentes. Pero ahora nos quiere hacer creer que esa ha sido la solución. Venden su conciencia. Y tenemos un ministro de Economía, que era uno de los más grandes intelectuales del país, de izquierda, de la Revolución Ciudadana, diciéndonos que las unidades, las escuelitas unidocentes han sido la solución. O sea, lo que estamos haciendo nosotros era lo equivocado. Y tomando como ejemplo cosas que no se pueden comparar. Puede ser que una escuela unidocente con profesores preparados para aquello, con un país con gran cantidad de recursos, sea lo último a educación, lo más maravilloso. Un profesor que tenga 12 niños de los 3 años hasta los 18 años, como un Sócrates lo forma. Pero eso es costosísimo. Pero no es la realidad del Ecuador. El Ecuador es el primer piso de la escala de educación. Cuando no hay recursos, cuando no se preocupan de los pobres, dale una escuela unidocente precaria con un profesor que él mismo no sabe ni leer ni escribir. Estamos volviendo a eso. Que nadie se engañe. Como estamos volviendo por contentar a todo el mundo, y eso es falta de ética política, los políticos debemos hacer lo correcto, no lo más fácil. Si habrá en Lincoln lo hubiera hecho lo más fácil, si hubiera borrado una guerra civil, pero seguiríamos teniendo esclavitud en Estados Unidos. Y nos dicen que confrontamos. Es que había que sentarse a conversar con los esclavistas, y decir, no sea malito, libera a los esclavos, por el amor de Dios. O sea, hay que confrontar parte de la responsabilidad política para acabar con la injusticia, con la explotación. Entonces, por ejemplo, también tuvimos una reforma universitaria muy rigurosa, acompañada de muchos más recursos, como les decía hace un momento. Pero es una nueva ley que impone evaluar a las universidades. Cerramos 14 universidades que no tenían estándares para llamarse universidad. Unificamos el sistema de ingresos. Nunca hubo libre ingreso, una de las tantas falacias. Lo que había es caos en el ingreso. Quién llegaba primero a la fila, quién pagaba más al conserje para que le dé el ticket, quién era amigo del decano. Y por último, ¿cómo puede haber libre ingreso si en la universidad pública era pagada? El pobre que entraba, por brillante que sea, no tenía cómo pagar. El pobre que era aceptado. Ahora sí, la universidad pública es gratuita. Se duplicó el presupuesto de universidades, pero se exige más al ingreso. Y logramos algo inédito, conciliar democratización. La matrícula de los más pobres se duplicó. Con calidad. Mejoramos muchísimo la calidad por todos los estándares que lo midan. Cantidad de profesores de tiempo completo. Cantidad de profesores con grados académicos altos, PhD. Cantidad de publicaciones. Usted ve en Scopus exponencial las publicaciones indexadas de la universidad ecuatoriana. Pero estamos volviendo al pasado. Creamos universidades emblemáticas con entándares mundiales, YACHE. Pero siempre envidiaron ciertas universidades a YACHE para cogerse el presupuesto. Además que le hacían competencia. Y estamos volviendo al pasado. Y se está hablando nuevamente de dejar entrar a quien quiera. Lo cual nunca existió. Y no puede existir. Si usted va a estudiar medicina y solo tiene un cadáver, tiene que aceptar 20 estudiantes. No puede aceptar los 2.000. Es uno de los tantos engaños, tantas falacias que había libre ingreso. Nunca existió. Se organizó el ingreso. Fue la cosa más clara, meritocrática. Ya se está hablando de ciencia ecuatoriana. Que alguien me explique qué significa eso. Toda mi vida he pasado en la academia. Que me explique. Si hay algo universal, es la ciencia. Entonces se está hablando de ciencia ecuatoriana. Volvemos al provincianismo. Eso significa ciencia mediocre. Es decir, academia mediocre. Cuando uno de los grandes desafíos de América Latina es mejorar el nivel universitario porque no hay ninguna universidad latinoamericana entre las mejores del mundo. Esa es la triste realidad. Sí, hay retrocesos. Fruto de que volvieron los mismos al poder. Ya no hay un poder popular en función de las grandes mayorías con ética política y con políticos responsables. ¿Puedo tener una palabra de la marcha de seguidores suyos a directo? Bueno, no tengo muchos datos porque he estado por acá. Me han mandado algunos videos. Ha sido un éxito. Nosotros pensábamos movilizar 1.800 personas. O sea, entiendan lo que estamos viviendo en Ecuador. Ustedes pueden hacer mucho. Como prensa honesta. Como Europa. Como guardianes de la democracia a nivel mundial. Lo que está sucediendo en América Latina. Lo que le están haciendo a Lula. Si hubiera sucedido en Venezuela con un opositor ya estaría invadida Venezuela. Pero como se le están haciendo a Lula. Dirigente de izquierda. Por parte de un gobierno de derecha. No pasa nada. Por favor, investiguen lo que está pasando. Investigen lo que pasa en Ecuador. En estos 11 meses se ha roto la constitución pero ya no queda nada. Como dijo un consulto un miembro de la Comisión Interamericana de Hechos Humanos el doctor Vargas, colombiano. En Ecuador la constitución se fue de vacaciones. O sea, ¿cómo han roto la constitución? Se robaron la vicepresidencia de la República inconstitucionalmente. Hay una consulta inconstitucional donde le hicieron aprobar leyes retroactivas donde se rompió la división de poderes todo lo controlado ya el ejecutivo. Se rompió la constitución para nombrar al nuevo presidente de la asamblea. Sacaron al presidente. Tocaba que asuma a la vicepresidenta pero cuando no le gustaba a la vicepresidenta eligieron otro presidente y nadie dice nada. Felizmente ya el pueblo ecuatoriano lo está diciendo. Entonces, le decía no saben las circunstancias en las que estamos actuando. Por ejemplo, el partido político que quiero inscribir después es que nos robaron nuestro partido político. Nos lo siguen negando. Con argumentos tan ridículos como por ejemplo que se llama Revolución Alfaro. Luis Alfaro fue un gran presidente que lideró la revolución liberal. Entonces nos dicen ustedes se definen como movimiento izquierda pero él fue liberal. El liberalismo que practicó Alfaro hace más de un siglo separación de iglesia y Estado, por ejemplo e instauración de la educación pública era el progresismo en esa época. Pero por esas tonterías nos niegan el registro porque no quieren dejarnos participar porque saben que seríamos la mayor fuerza política ecuatoriana. Ustedes se están rompiendo derechos humanos, se está rompiendo el derecho de asociación, se está rompiendo la constitución de la república, la convención interamericana de derechos humanos. Pero como es contra nosotros no se dice nada. ¿Por qué tengo este preámbulo? Porque para esa marcha o sea, la gente tiene que sacar de sus bolsillos, hay que sacar salvoconducto para que los buses vayan de diferentes ciudades. No, no lo dieron. Ya bloquearon carreteras, etc. Y pese a eso, calculamos 1.800 personas y hubo unas 5.000 personas. En el mejor momento de las marchas contra mi gobierno hubo 3.000 personas. Pero te sacaban en primera página y la gente creía que el gobierno se caía. De hecho, es tan prepotente en nuestra burguesía que se reunían 3.000 y decían fuera del gobierno y teníamos que irnos. Entonces, y te sacaban en primera página. Aquí no han sacado nada. Pero ya hay una ira popular que se está expresando y que yo creo que va a explotar porque, como ha dicho el compañero, los retrocesos son clamorosos. Han vuelto los mismos a manejar el país. Lo que no sabemos es cómo. Explotará todo esto. ¿A dónde desembocará? O sea, porque parece ser que la única obsesión del gobierno es hundirnos a nosotros. Todo lo que hemos aguantado estos 11 meses, calumnias de corrupción, de mal manejo económico, de sobreendeudamiento. Yo ya tengo 6 juicios penales más que Al Capone, creo. Entonces, parece que su única obsesión es hundirnos a nosotros. Pero esto no va a poder sostenerse. O sea, hay demasiadas contradicciones, demasiado rompimiento constitucional, demasiado incumplimiento. El problema es cómo va a estallar. O sea, el problema, para mí, no hay duda de que va a estallar, es cómo va a estallar. Y hay expresiones, como la marcha de ayer, que insisto, esperamos 1.800 personas, estuvieron 5.000, pero la prensa no publica nada. Créeme, había una manifestación de 500 personas de oposición en mi gobierno, era primera página, le hacían creer al mundo que todo el mundo estaba contra nosotros. Más preguntas. No, me inhabilitaron con una consulta pero absolutamente inconstitucional. Eso es lo que menos me interesa. Yo hubiera podido ser candidato si hubiera querido, reunir a 1.200.000 firmas y yo le había dicho al pueblo ecuatoriano hace 2, 3 años que no era mi deseo ser candidato que le entregaba el poder en el 2017 y que incluso era mi deseo retirarme la política. He tenido que volver porque la tradición que hemos recibido es inédita en la historia ecuatoriana y yo creo que latinoamericana. Pero la consulta es inconstitucional absolutamente. Por primera vez en mi historia tengo una consulta sin control constitucional. Se rompió el orden constitucional. Eso, de acuerdo al derecho interamericano, se llama grave alteración del orden constitucional. Yo hacía eso, hubiera estado destituido y en prisión. Como es contra nosotros no pasa nada. Entonces, por primera vez tenemos reformas constitucionales sin control constitucional. Se argumenta que entonces no, pero el pueblo el soberano es el que votó con ese argumento Cataluña es independiente. Pero ¿por qué no se reconoció el referéndum? Porque no tuvo el control constitucional. Porque no estaba de acuerdo a la constitución de España. Al menos es el argumento del gobierno. Entonces, acá se rompió absolutamente la constitución. No hubo ningún control. Y si viera las preguntas, por ejemplo, la pregunta 2 para inhabilitarme, bueno, se prohíbe la reelección para el futuro. Le hicieron retroactiva 10 años atrás, del 2008. Porque si no me hubiera podido presentar. Ahora buscan condenarme por algo porque la primera pregunta es que para lucha contra la corrupción ¿ya? Inhabilita al que esté sentenciado por un delito de corrupción de por vida para cualquier cargo público. Pero ponen 10 delitos hasta oferta de tráfico de influencia. ¿Cómo se prueba la oferta de tráfico de influencia? Con un testigo falso y inhabilita a su oponente político. El joven que recibió 500 dólares de coima a los 20 años de por vida, así no se lo mande preso, se lo sentenció, como es que solo 500 dólares no se lo mandó a prisión, de por vida está inhabilitado para ser candidato a concejal. El joven de 20 años que violó a 30 mujeres, las torturó y las asesinó después de cumplir la pena máxima que dice nuestra ley de 40 años, a los 60 años puede ser candidato de la presidencia de la República. Esas estupideces hicieron votar al pueblo ecuatoriano por la manipulación, la desinformación, la falta de control constitucional. Todo es inconstitucional. Lamentablemente, ya la legalidad, la constitución quedó de lado, todo es político. Y si tienen la complicidad de los medios de comunicación que la tiene en Ecuador, puede haber el dictoroma sanguinario que no pasa nada. Es una tristeza enorme. Pero pronto va a cambiar y cuando cambie la relación de fuerzas políticas veremos qué pasa con los que se han arrogado tantas funciones, con los que destrozaron la constitución. También todavía tenemos fe en el sistema interamericano. O sea, esto ya llegó al sistema interamericano, se pronunció la comisión, la corte no dio medidas cautelares para impedir el referéndum, pero ya está en el sistema interamericano y la inconstitucionalidad de esa consulta es clamorosa. Así que, muy probablemente se puede revertir también con una asamblea constituyente y yo podría estar habilitado para el cargo que quiera, que es lo que menos me interesa, crean. Lo que es indigna es lo que se está haciendo con todo lo logrado. Más preguntas que queráis hacer y cerramos porque tenemos también que ir a las doce tenemos que estar en el otro sitio. Gracias, señor Correa. Para el mundo de la radio, como sabe, España no es soberana económicamente, dependemos de Europa, y existe una regla en torno al déficit que este no puede superar el 3%. Es que un fin es un aumento del gasto público. ¿Qué consejo nos da los españoles y españolas para que podamos recuperar un poco la democracia y sanear un poco la dignidad de nuestras vidas? De ahí la obsesión del déficit del gasto público y las políticas de austeridad. Eso se llama las políticas huberianas. O sea, ya es historia repetida. Herbert Hoover, presidente norteamericano, así trató de enfrentar la gran depresión de finales de los años 20 y lo que hizo fue profundizar la depresión. Vino Franklin Delano Roosevelt y hizo exactamente lo contrario con el New Deal y rescató a la economía norteamericana. Ganó cuatro elecciones consecutivas, ahí había postulación indefinida, debemos hacer lo que los países de desarrollo hicieron cuando tenían nuestro nivel de desarrollo, no ahora que puede ser dirigido hasta Trump y sigue funcionando Estados Unidos. En esa época había reelección indefinida para presidente. Como le ganó todo Franklin Delano Roosevelt, se unieron demócratas y republicanos, todos los ambiciosos para decir, bueno, aparece otro Rubén, no vamos a tener nunca la cereza del pastel y pusieron tan solo una reelección y de ahí para abajo hay postulación indefinida. Hay una gran contradicción del sistema político-electoral norteamericano. Entonces, esas son cosas, ya son telenoleas repetidas, como decimos con todo respeto en Ecuador, que no han funcionado. ¿Por qué se siguen implementando? Porque benefician a ciertos intereses. O sea, ese corolario de esto, controlar el déficit, supuesta gasto público, es controlar la inflación. La inflación no es un indicador de bienestar. En los cementerios no hay inflación y los muertos no es que gozan del gran bienestar que llegamos. Si no hay consumo, no hay inflación. Si no hay ingreso, no hay inflación. Entonces, ¿y a quién beneficia la inflación? El control de la inflación. O sea, si usted tiene una inflación moderada, yo tampoco digo que debe ser 40%, 50% la inflación. Pero cuidado, ese es el error que se cae en el análisis económico, la lógica contrafactual. como demasiada inflación es alta, mientras más va la inflación, mejor. Si esos economistas fueran médicos, Dios nos guarde, porque como la febrera es mala, hay que congelar al paciente. O sea, es absurdo. No, una inflación pequeña anticipada con indexación de salario, prácticamente no tiene problemas de eficiencia ni de distribución, salvo, solo hay un costo que es ineludible, el impuesto inflacionario, la pérdida de valor de los activos líquidos. Si usted tiene 100 euros en su bolsillo y la caja de galletas cuesta un euro, es como si tuviera 100 cajas de galletas en su bolsillo. Si hay una inflación del 10%, aproximadamente, no es 90 euros, es 91 por ahí, va a tener solo 91 cajas de galletas en el bolsillo. Pero al final ni se da cuenta si solo tiene 100 euros. Si tiene 100 millones de euros o mil millones de euros y es una pérdida grande. ¿Quiénes son los que tienen 100 millones de euros o mil millones de euros? Usted lo tiene, los trabajadores lo tienen, los hogares lo tienen, el ama de casa lo tienen, los periodistas lo tienen. Usted tiene capital financiero, los fondos de inversión, los bancos. Usted es todo en función del capital financiero, vivimos el imperio del capital y de ahí todo esto. De ahí se deriva. De la relación de poderes que maneja el mundo, se deriva las políticas, los programas, las instituciones y la supuesta ciencia que en realidad es ideología. Aquí es frazada de ciencia. El control inflacionario, el control de déficit y el control de gastos públicos. Pero esas políticas para el bienestar humano que es el fin último de la economía jamás han funcionado. Bueno, más preguntas que tenemos que ir hacia allá. ¿Alguna más? Perdóname. No, no conozco, me encantaría conocerlo. No lo conozco, lo respeto mucho. Y respeto mucho al pueblo catalán y lo quiero mucho. Es complicada la situación, pero lo quiero mucho al pueblo catalán. Muy bien. Está en Bélgica, estaba en Alemania. Al principio estaba en Bélgica, pero no lo conozco. Me encantaría conocerlo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nos vamos al Paraninfo, donde es la conferencia. Gracias. Gracias.